Buena, 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 buena vaina Wow, esto comenzó, esto es una vaina que me huele a cocoro Pero rendan los motores, nos vamos en los motocross Todas las morenas andan buscando todos los pros Maicena, cuidado, está caliente y te quema Serismo y un file, dale, sigue la cadena Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Tengo, tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Así que pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Móvete ese cuerpo alegría, mamá arena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Móvete ese cuerpo alegría, mamá arena Mueve de ese cuerpo, le crezco en la arena Sonando como Omega, estamos ratatá, estamos aquí en Abuso Omega Dándole batalla, como el ritmo se le pega, esto es a menudo, dime si le llega, llega Vamos pasando por el occidente, quédate pendiente, te voy a lavar la mente Tengo palabras que soy nada inteligente, no te me hagas alante la gente Y dale conto, y dale conto, y dale conto, 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 conto Pónteme, pónteme, pónteme en plena, pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, ónteme, pónteme en plena Pónteme, mástame en plena Mueve de ese cuerpo, alegría en la arena Mueve de ese cuerpo, alegría en la arena ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video